¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES, 3 pagos únicos en agosto. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Primero, jubilados y pensionados, bono de 5.000 pesos de pago único. A partir del 2 de agosto, jubilados y pensionados recibirán un bono de 5.000 pesos que se sumará a sus haberes mensuales, lo que ubicará a la mínima en 28.064 pesos. Segundo, ANSES paga 17.000 pesos extraordinarios por única vez en agosto para madres de 7 hijos que sean beneficiarias de una pensión no contributiva. La suma extraordinaria se compone del bono de 5.000 junto con el inicio de la recarga del saldo de la tarjeta alimentar del programa Argentina contra el Hambre, medida confirmada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. De esta manera, este grupo verá en sus cuentas bancarias la transferencia de 12.000 pesos de acuerdo a la última actualización de los valores que tuvo lugar en mayo. Tercero, ANSES paga un bono de 31.400 pesos. Los beneficiarios de esta suma extraordinaria serán los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación de la ley de riesgos de trabajo, de la prestación por desempleo y de las pensiones honoríficas de veteranos y jubilados y pensionados. De acuerdo a la resolución 51, para efectuar el cobro del bono, la suma de los ingresos del grupo familiar debe ser inferior a 210.278 pesos y de manera individual, cada integrante de la familia no debe ganar más de 105.139 pesos. El bono comenzó a pagarse el 7 de julio y el último día para recibirlo es el próximo 10 de agosto, según las terminaciones del día. Si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo